A un paso de otro paso, un recuerdo para dos. A un paso de otro paso, un recuerdo para dos. A un paso de otro paso, un recuerdo para dos. A un paso de otro paso, un recuerdo para dos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, me toca abrirle paso ya a otra generación de cantantes que en su momento fuimos jóvenes promesas, en las que Aquiles creyó fervientemente y a quienes nos dio oportunidades y tejió entre muchos músicos venezolanos estas redes de amor que hoy, de las cuales hoy somos testigos. La cantidad de mensajes de amor que se leen por las redes, el encontrarnos cada uno de los diferentes espacios y contenernos entre todos para comprender esto que está ocurriendo. Gracias por estar aquí. Tu primavera es un lando peruano, consecuencia del trabajo que hacíamos musicalmente en estos últimos años, con unas letras que compuso, que él escribió hace mucho, mucho tiempo. Y se las traigo en ese 6x8 que él tanto defendía de su Latinoamérica amada. Tu primavera, yo distante. Tu primavera, yo distante. Hoy, hoy, tu humedad. Hoy, tú me dades mi fragancia. Ya se flore, lluvia en la tarde. Aquí, no, cierre, te venos oros. Serena la lluvia, jubila mi calma. Tu primavera, yo distante. La madrugada es mi constancia Azul de mi silencio, triste tu olvido Miradas oscuras, cuerpos dormidos Diva que luz solo en mi soledad Viento detenido, viento derrotado Tu primavera, yo distante En este clima de la tarde Tu tiempo le llamo, que me gusta ayer Procigo tranquila, calmo mis pasos Espera de flor de mi ilusión Estos profetas, mi silencio Calle de árbol, destruyador Disipas la niebla, luz de esperanza Luna que me llena de recuerdos tuyos Tu primavera, yo distante Eres silencio entre mis manos Heridas las flores, heridos amores Estas lo que lleva tu fragancia No sé si ha pasado, no sé si he olvidado Tu primavera, yo distante No sé si ha pasado, no sé si ha pasado, no sé si ha pasado En este clima de la tarde Tu tiempo le llamo, que me gusta ayer Procigo tranquila, calmo mis pasos Espera de flor de mi ilusión Estos profetas, mi silencio Calle de árbol, caña de árbol, destruyador Disipas la niebla, luz de esperanza Luna que me llena de recuerdos tuyos Tu primavera, yo distante Eres silencio entre mis manos Heridas las flores, heridos amores Estas lo que lleva tu fragancia No sé si ha pasado, no sé si he olvidado Tu primavera, yo distante No sé si ha pasado, no sé si he olvidado Tu primavera, yo distante 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 Yo distante ¡Bravo! Primera vez que la voz en él Quiero invitar a este escenario a Hanna Kobayashi, otra de las cantantes de mi generación que fuimos acompañadas por Aquiles. No tengo palabras, no porque no haya mucho que decir de Aquiles, sino porque creo que todavía estamos todos aquí como tratando de entender, porque es todo como tan raro, es muy raro esto. Así que bueno, no voy a hablar mucho, pero sí voy a cantar. Veré la luna en tu sonrisa, serás la lluvia que llegará a mi vida. Serás la noche que teje cada noche, un cielo que se enciende con tu luz. Serás la brisa en las mañanas, serás el alba que nació. Serás la estrella que subiste de doncella y que anuncia el camino de mi sol. Llegaste tú sin saber que llegabas. Llegó su voz de madrugada y el poder de tu mirada se extendió hasta el horizonte donde tu voz me responde y al escucharla en secreto pronuncio tu nombre. Vendrá la luna sin respuesta, vendrá el caudal que me llevó. Vendrá el camino rumbo a tu destino, vendrá la noche que mintió. Serás mi tiempo sin pasado, llegas sin una condición. Llegas de noche, tu luna como broche y el lucero de tus ojos me brilló. Llegaste tú sin saber que llegabas. Llegaste tú sin saber que llegabas. Llegaste tú sin saber que llegabas. Gracias por ver el video 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 Si tú no estás Si tú no estás Loé Que Dios Querido maestro Por aquí en esta ¡Aplausos ¡Aplausos Aplausos Aplausos Pudimos ¡Aplausos Aplausos 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 Le da luz a mi camino, sendero de miles de batallas, soy la esencia de esta tierra, soy raíz venezolana. Le da luz a mi camino, sendero de miles de batallas, hoy soy más feliz que nunca me sobra nada, me falta. La luz a mi camino, sendero de miles de batallas, soy la esencia de esta tierra, soy la esencia de mi camino, sendero de miles de batallas, soy la esencia de esta tierra, soy la esencia de esta tierra, Sin enamorar, como una noche con un salto sus luces de luz, con tus sonrisas quedas sola con mi espera. Con el rocío que se llaman las horas, es que no da la retina sin enamorar. Son fantasmas que recuerdan marejanas, es mi luna que recuerda tu vida. Son tiernísimas como Mi pequeña o Duerme mi niña, que vamos a escuchar ahora, hasta canciones como esta, que tienen un compromiso político y social mucho más fuerte. Si algo tenía Aquiles es que era incomprendido, ¿no? Para unos de un color era muy del otro color y para unos de este color era muy del otro color. Igual pasaba en la música. Los académicos lo consideraban muy popular y los populares lo consideraban muy gallego. Pero, en fin, él siempre se movió en ese borde, pero a él siempre decía que él no tenía género, era un degenerado. Y en algún punto le preguntaron que cómo se llamaba esa música que él hacía con la plata banda. Y él, como lo obligaron a ponerle una etiqueta, le dijo, bueno, esto se llama Folklore Heavy. Y así se quedó. Pero eso era una mezcla de jazz con tambor de patanemo y, bueno, pare usted de contar. En fin, muchas cosas se han dicho de Aquiles, yo no tengo más nada que agregar, sino un gran respeto, un gran cariño, un profundo agradecimiento por tantas invitaciones formales e informales. Así que, bueno, voy a intentar hacer esta pieza con la salvedad que ya hizo Jorge, que esto fue en 48 horas. Y, bueno, me van a perdonar que tengo aquí la chuletica para hacer esto. Vengo de esta tierra, se llama este tema. Nací en esta tierra que es morena con sus penas, que dibuja un amarillo con su sol. Nací en esta tierra que me espera cuando llego, que tiene el calibre con su luz. Broto de esta tierra que se quiebra en mil pedazos y que no hacemos nada por salvar. Traigo un horizonte que se expande sin fronteras, que piñe de azul cada amanecer. Traigo un verde que se crece entre montañas, traigo soledad desde mi ayer. Traigo una bandera que se quema lentamente, silenciada por la fuerza del dolor. Esta tierra necesita otra ilusión, un trasplante de emoción, otra sentencia. Hoy sus hijos se pelean entre sí, hoy su corazón está sangrando. Esta tierra rosa por pecados ignorados que dejamos en silencio sin nombrar. Voy a un recorrido de suburbios a un silencio nocturno que se oculta en soledad. Voy hacia el vacío que se enreda entre queridos, voy hacia una noche de temor. Voy hacia un encuentro de miserias que llenan de un ruido en mi ciudad. Quiero regalarle una ventana a mi tierra, un aliento que le alivie su pena. Esta tierra no puede convenerse, ella lo que clama es por amor. Esta tierra llena de esperanza necesita sanar su corazón. Esta tierra necesita otra ilusión, un trasplante de emoción, otra sentencia. Hoy sus hijos se pelean entre sí, hoy su corazón está sangrando. Esta tierra rota por pecados ignorados que dejamos en silencio sin nombrar. Esta tierra necesita otra ilusión, un trasplante de emoción, otra sentencia. Hoy sus hijos se pelean entre sí, hoy su corazón está sangrando. Esta tierra rota por pecados ignorados que dejamos en silencio, esta tierra necesita otra ilusión, un trasplante de emoción, otra sentencia. Hoy sus hijos se pelean entre sí, hoy su corazón está sangrando. Hoy sus hijos se pelean entre sí, hoy su corazón está sangrando. Esta tierra rota por pecados ignorados que dejamos en silencio sin nombrar. ¡Háblale! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Y qué hermosa ocasión para que la convocatoria que ha generado este homenaje, este recuerdo para Aquiles, se repita con otros tantos creadores. Gracias. Acaba de fallecer uno de los grandes musicólogos de este país, una falta realmente durísima, un hueco inmenso cuando falleció Juan Francisco Sánchez, un gran maestro que también nos ha dejado un vacío inmenso, al igual que Aquiles. Cheo Brutado, creo que ustedes no lo conocen, déjenme presentárselo, es el creador de La Siembra del Cuatro. Uno de los grandes maestros del Cuatro de la Lucena. Y vamos a hacer un vals de Luis Laguna Aymet. Pero antes de eso, Cheo quiere también decir algo. Yo dije, buenas tardes, yo dije en el camerino que a mí no me gusta hablar en estos casos, porque yo soy llorón, ¿no? Pero no puedo dejar de nombrar a Aquiles, porque Aquiles fue compañero nuestro, los que no lo saben, en el ensamble Gurrufío. El primer disco de ensamble Gurrufío éramos cinco. Alejandro Rodríguez en el bajo, que también se nos fue. Aquiles va en la guitarra Luis Julio Toro siempre, Cristóbal Soto y mi persona. Hicimos el primer disco del ensamble Gurrufío. Y luego tuve el honor de ser el cuatrista del primer disco de Aquiles Váez, con Taumanova Álvarez cantando. Y esas muchachas se montaron ahí, muchachas de mi época. Fueron mis primeras compañeras cuando yo llegué a Caracas. Eternas, muchachas, que no se le quita lo de eternas. Luego también con Taumanova compartimos a Esperanza Márquez, que no está aquí, aquí le acompañamos a Esperanza aproximadamente por 15 años. Y también compartimos en la Unión Soviética con el ácido, yo le decía el ácido, porque Aquiles siempre estaba arriesgando. Aquiles nunca, nunca, lo que él grababa, igual que nosotros, lo que nosotros grabamos no es lo que van a escuchar. Sino que Aquiles siempre estaba improvisando y como hacía aquellos acordes, que muy inesperados, yo decía que, yo le decía el ácido. Y se nos fue, y se nos fue el ácido. Y bueno, nada, otro que se nos fue, este era uno guitarrista también de Luis Laguna para todos ustedes. A Ismael, gracias por estar aquí, de nuevo un aplauso para que les vaya. Gracias. 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 Va cerrando la tarde porque va cerrando la luz y pues quedamos con dos piezas que, si hemos estado toda la tarde conmovidos, ahora pues, directo al corazón. Cerremos, alegrémonos de estar juntos acá y sigamos entonces con el compromiso de hacer honor al legado del maestro Aquiles Valle. Gracias. 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 Gracias.